Yo soy el profesor Alejandro Uribe Tirado, soy profesor e investigador en la Escuela de Mecanismo y Tecnología y lo que quisiera compartir con todas las personas que visitan nuestro sitio web es la experiencia que tuve la semana pasada, en el mes de abril, de invitación a la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico tiene su Escuela de Bibliotecología y tuve la fortuna de ser invitado por ellos para participar en varias actividades académicas que tenían que ver con la semana del libro que se celebra también en Puerto Rico y la oportunidad que se tuvo fue de compartir con ellos varias charlas que tenían que ver con el tema del acceso abierto a la información y de la visibilidad científica. Esas fueron las actividades que se pudieron hacer. Fue muy positivo porque una de las reuniones fue con investigadores de la Universidad de Puerto Rico, esta Escuela de Bibliotecología y se evidencia como primero la visibilidad que tiene nuestra escuela. Ellos me hablaban que la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia para ellos era un referente, que nuestra revista era muy consultante, eso es muy positivo saberlo pues de colegas de otros países, máximo con la realidad de Puerto Rico, que es un país latinoamericano pero por su realidad política está unido a los Estados Unidos y que ellos que tienen toda la posibilidad de interactuar con la ALA y con las bibliotecas norteamericanas y con las escuelas de formación en bibliotecología, que ellos vean también a nuestra escuela como un referente pues es muy valioso. Se tuvo la oportunidad de compartir con bibliotecarios también de Puerto Rico, sobre todo de universidades, donde el tema del acceso abierto está siendo muy importante, llama la atención que son realidades muy parecidas a las nuestras, es decir, se están construyendo repositorios, hay muchas dudas de los investigadores sobre el acceso abierto, de cómo enfocarlo y hacerlo bien y por eso se unió también con otra charla que pude trabajar con ellos y con profesores bibliotecarios y con estudiantes de bibliotecología frente al tema de la visibilidad científica, con las nuevas tecnologías podemos hacer más visible lo que hacemos sobre todo en nuestros países que necesitamos que nos damos a conocer más y que eso se puede medir y mirar el impacto. Es una experiencia muy positiva en lo académico. Y ya como en la parte personal pues muy valioso, es decir, Puerto Rico es un país muy bonito, especialmente San Juan que es una ciudad patrimonio de la humanidad y el interactuar siempre con personas de otros contextos le permite a uno pues compartir lo que estamos haciendo y la visión que uno tiene de nuestra área de la ciencia de la información, pero también conocer lo que ellos ven y el llamado como más importante que queda pues en los personales pues en seguir compartiendo, pero en lo académico el que podemos interactuar más con otras escuelas, universidades, es decir, que lo que estamos haciendo nosotros en docencia e investigación realmente estamos bien enfocados y que podemos compartirlo con otros colegas para que aprendamos de ellos, pero también nosotros dar a conocer lo bueno que estamos haciendo.